Dale hermanita, dale hermanita Dale en la boquita, en la boquita dale Tú dale mamila en la boquita Dale Chuy, dale mamila En la boquita Chuy, cae en la boquita Lo hacemos de la supervisora de la Secretaría de Gobernación Hoy nos acompaña la licenciada Lupita Le voy a mostrar, fíjese muy bien Aquí está, pues el video muro Y vemos en la parte superior El logotipo del mundo del inglés de Disney Debajo están tres globos de color rojo Y ahora chique muy bien como desaparece la letra Ojo de mundo en inglés Yo quiero decirle que no sabemos en cual De los tres globitos que están en la parte de abajo Cayó porque la única persona que lo sabe La licenciada Álvarez Tapia Que le mencioné hace un instante Ahora estos globos agarran una velocidad impresionante Chique usted, vea como va a toda marcha por la pantalla Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo Se cruza Dale macho, dale más Ya viene Oprímalo por favor Oprímalo por favor Oprímalo por favor Ojo le ¿Qué hago? Ay, tío, 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 tío Ay, tío No me tomes una foto Ay, tío, tío, tío Sí, 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 le voy a dar Aparte Tío Tío Tío